¡Hey chavales! Hoy os traigo un nuevo vídeo y mi amigo y crack y yo decidimos hacernos pasar por maricones para ver cuánta gentuza insultaba a las personas homosexuales y bueno, os dejo en este caso, en esta partida, unos cuantos que insultaban a los maricones y bueno, nosotros no pretendíamos insultar a los maricones, ni mucho menos y nada, os dejo con el vídeo ¡Hola! ¿Algún español? ¡Ay, crack! ¡Corazón! ¡Aquí hay un español! ¡Únete! ¡Únete, cariño! ¡Cariño, ay, crack! ¡Te estás soñando, cariño! ¿Corazón? Dime, corazón No, no, yo se lo digo a mi chico ¡Gente! ¡Dime esa cosa! ¡Uy, lo que me ha dicho el maricón! ¡Que te daño la cara, eh! ¡Oye, ya he pasado a dañarme las cosas! ¡No, no te joder! ¡Que te daño la cara! ¡Oye, pero ¿quién es este? Te voy a aranquear la cara, eh El gay de mierda se llama Chris ¿Pero por qué me insultas? Cuando te llaman gay, dices que te insultan Entonces tú no eres gay Pero dicen de mala manera, sí Pero tienes maripón, ¿no? Yo estoy saliendo con Jorge ¡Ale, con la mierda! ¿Quién es ese homófobo de mierda? Que mi novio es hacker y está aquí en la partida Que si alguien quiere hacer un truco para conseguir dinero con nosotras A ver si te enteras Aún no han sacado el mod para el dinero A ver si te enteras, ¿vale, Marcon? Te voy a dañar la cara Te hago en toda tu puta vida, maricón Que tú eres maricón como nosotras ¡La mierda! Yo nunca soy maricón A mí me encantan siempre los coños y las secas Mentira, te cuesta las pechurras Boris, ¿cuántos años tienes, cariño? Que no me vuelvo a ser más cariño, gay, de los cojones Boris mata moros, 95, es el que nos está insultando, corazón ¿El Boris mata moro? Encima yo soy moro Tú eres negro Venga, ven así que te reviviendo la puta jeta Moro de mierda Boris, eres racista y homófobo Es que lo tienes todo Boris, corazón Tu puta madre Uy, lo que me ha dicho Maricón de mierda Uy, lo que me ha dicho Boris, me llamo Aycrack No tienes cojones a venir a por mí ¿Cómo se llama? Aycrack Es mi novio Somos homófobos ¿Sabes lo que son vainas? Es verdad, que los maricones no entendéis de algo Vaina es el micro envenen de tu padre Eso es vaina Que marica mala Abel, pide perdón Los cojones ¿Sabes lo que dices? Está mal Abel, ¿quieres hacerle un truco para ganar dinero, corazón? Venga va Pero antes tienes que pedir perdón Va a ser que no Oye, chicos, te están diciendo una cosa Que la vez te quieres decir una cosa Dime Que necesito pasta, perdón Ahora te jodes Ah, vale, pues un poco de nada Yo ya te he perdido perdón hace rato Pero que eso no vale Eso de insultar y luego arrastrarse no vale Los homófobos que hay Esto ha sido como un experimento de homofobia, ¿eh? Sí, vio, en el juego, tío Oye, ¿qué haríais? ¿Qué haríais si se hubiese grabado ese trozo? Quedaríais como unos mierdas en los juegos, ¿eh? La verdad, sí Pero la gente sabría que eres un homófobo No, si tú a mi pueblo ya lo sabes Que soy un homófobo y un racista de moros ¿Qué te han hundido el pecho, los moros? No, bueno, si yo una vez ¿Te hundieron el pecho? Pero es que la panda del moco es una de las bandas que iba antes, ¿no? O sea, ¿la panda del moco? ¿Eso qué es? ¿Tú qué crees que eso es un nombre de una banda? Te lo retraí Oye, ¿y tú conoces esto de la panda del moco? El Boris es bipolar, ¿eh? Antes iba de buenas, ahora está vuelto malote Hola, soy Boris Soy un racista y un homófobo Aparte en un sitio de dos plazas porque soy un liante Y atraco la tienda con una navaja Si pone Boris Matamoros 95 será del 95, ¿no? No sé del 95 Qué liante Hostia, hostia Tú, ese sitio rata que te he enviado en el periódico Yo tengo estudios, no como tú, gilipollas ¿Qué estudios? Pero si vas robando a tiendas, desgraciado Que te metes en la panda de los mocos ¿No te crees que son normal? Pues mira, tengo más que la primaria Lo tengo todo Bachillerato, también tengo la uni Este no está, este no está unido La uni dice, la uni dice el ladrón este Madre mía, bachillerato dice y la uni, ¿sabes? Oye, dile a tu madre que busque debajo de su cama Que tiene mis cacosillos ahí ¿Qué quieres, hacer más el ridículo en el vídeo o qué? Porque me estás asesorrando, tu puta madre A ver, suscriptores Quiero que cuando veáis este vídeo O sea, obviamente lo habréis visto Le enviéis un mensaje a este pedazo de retrasado Que se llama Boris Matamoros 95 Como tu puta madre, que me lo estoy follando ahora mismo Se está durmiendo Voy a abrir, voy a mirar la puerta Si no, es que te has fumado un porro ¿Vale? Es que te has fumado de mierda Te he estado escuchando Oye, Boris, Boris Dime fumado Es que fumado y gay, lo tienes todo Este irá primero de la ex O primaria Perdona, bachiller, gilipollas ¿Bachiller? ¿Qué dices tú? Si me habías dicho que tenías la uni Uy, los porros, deja los porros Ya que te quedas tonto, ¿eh? Vale, sí, he mentido No tengo la uni Solo estoy diciendo bachiller ¿Pasa algo, gilipollas? No me lo estoy de mierda Va diciendo Va diciendo que se está tirando a mi madre cuando he ido a mirar y estaba durmiendo O sea, te fuman más porros de lo normal Eso... No, es que si te fijas bien, debajo de su cama tiene mis calconcellos Dile... Boris, si te está sacando el bachillerato, dime cuánto es 8x5 Solo eso Boris, que me lo digas Yo para decirte eso no te digo nada Ah, que no lo sabes Corre, coge el maricón Mira, ¿sabes qué? Mira, tres lentes Y ya está Adiós Pero dime cuánto es 8x5 No, no me cae bien los 6 Me cae bien los 6 Dime cuánto es 8x5 Que no me cae bien los 6 No lo sabe, crack No lo sabe, crack Eh, Chris Mira cómo está acojonado en cuanto le ha preguntado la tabla El bachillerato se está sacando el pantalmo El matamoros ha ido a repasar la tabla de muchas chicas Hay un poste en la piedad de seguridad Está para no me pregunten ¿Qué manera hacer? ¡Gracias! ¡Gracias!